Giovanni a mover la pelota, juega para atrás con José, José pasa para Saúl, regresa para José, la pelota se le fue, no la pudo alcanzar, saque de banda para la lepra que lo está haciendo por la parte izquierda, juega para atrás en su terreno, la tiene Luis, el uruguayo levanta la cabeza, trataba de meter en medio, la recupera Saúl, la tiene Giovanni enfrente, le saca la pelota, Luis no pudo girar Giovanni rápidamente, ahí la pelota dividida la perdió, la recupera el equipo uruguayo, la lepra, jugando por el medio, Saúl lo marca, José recupera la pelota, viene por la banda derecha, la pelota no sale, la choca contra el contrario, juega para atrás con Alfredo el portero, casi la daba muy mal comprometida, ahora tiene Alfredo nuevamente, FC sacate con Lucas, 0-0 el marcador, primer tiempo la tiene Saúl, Saúl toca con Giovanni por la derecha, allá lo están marcando, trata de controlar la pelota, se la sacan, juega para atrás del equipo uruguayo, les llegaron dos a la marca, a Giovanni, viene la lepra tocando por la izquierda, abre por la punta, en medio, el círculo central, toca para atrás, con Luis, el defensa, la lepra tratando de abrir un espacio, FC está marcando en la media cancha, para atrás, el equipo uruguayo tiene opción más que jugar en su terreno, allá la tiene el de zapatos verdes, toca por la banda izquierda, trataba de centralizar, no hay nadie, recupera a José, viene José de Lenchano, avanzando, va a tirar el portero, quita un pijazo, cachimbazo de esos de San Lorenzo, la controla y la pone al piso, juega por la izquierda con Luis, no tienen opciones, ahí están, perdiendo el tiempo, tratando de ver por dónde la mete, el equipo FC no puede llegar a la marca, tiene la táctica a estar de la media cancha, para atrás, venía un pelota bombeado a las manos de Alfredo, el portero de FC, ese que te coloca, ahora juega con Saúl, Adrián Circo, ahora la dio mal, acaba de entrar Adrián, recibió una pelota de Saúl, la dio mal, la saca el mismo, viene el saque de banda, al borde del área, venía un globito, el equipo charrúa, buscaba acá, a su delantero, el de zapato blanco, el de palota, el de sedo bien bañado, tenía un tiro, para arriba, había un hueco ahí, en la media cancha, Alfredo está diciendo, muchachos, pongas en las pilas, ese estaba solo, Alfredo, el portero, de FC con la pelota, 0-0 el marcador, primer tiempo, viene Saúl, el zurdo, el viroleño, lo marca, lo presiona, acá el jugador, la pelota se la saca, en la media cancha, Saúl, la choca contra el contrario, inteligentemente, juega para atrás con Alfredo, juega rápidamente con José, el enchano, recupera, toca para de nuevo con Saúl, busca opciones con Sergio, viene Saúl, va a tirar el cachimbazo, el portero le iba a la cara, la pudo atrapar, la pone al piso, viene el portero de la lepra, jugando la pelota, toca en medio, Giovanni de cabeza, toca para Adrián, Adrián allá lo empuja, el jugador, el árbitro, pita saque de banda, vimos ahí un tremendo empujón que le dio al jugador uruguayo al FC y el árbitro no pitonado, sacó ni la lengua, necesita lente, viene acá el número 8, tiraba un churrito en medio, lo tiene Alfredo, Alfredo parece que se le zafaba la pelota, la tiene Adrián, toca en medio con Sergio, la deja pasar para Saúl, inteligentemente, toca nuevamente con Sergio, va a tirar de izquierda, la tiene Giovanni, lo marcan, la pelota la pierde, viene el número 8 de la lepra, tira José, remata, venía acá los dos viruleños que chocan Giovanni y Saúl, el equipo está marcando los espacios a este equipo que viene atacando, Saque de banda por la derecha, la lepra, lo hace para atrás, terreno de FC, una pelota elevada, saque de meta para el equipo FC, saca Tecoluca, 0-0 el marcador, primer tiempo, allá la tiene Adrián con Giovanni, número 3, se da vuelta, la toca rápidamente con Sergio, toca para José, ahí trataba de volverle la pelota y se la saca el equipo de la lepra, Saque de banda para FC, Tecoluca, en la línea central, noviembre 24, sábado, ahora estamos jugando el último partido de la primera vuelta, partido que estaba pendiente, ahí teníamos un remate del delantero uruguayo que, por suerte, le pegó en la espalda a Alfredo, ahí estaba ya el primer gol, viene Saúl, toca rápido con Sergio, Adrián, Saúl nuevamente, la buscaba en medio, no le llegó la pelota a Sergio, allá está recuperando a Alfredo, toca con Saúl, Saúl se da vuelta, la da mal, la recupera la lepra, toca por la izquierda, se le fue la pelota del partido, pues está bastante emocionante, estamos viendo pues ambos equipos están marcando los espacios, está tocando la pelota, la tiene Adrián, para Giovanni, Giovanni lo empuja, que bárbaro, le echó el tanque encima, este jugador lo atropelló por detrás, tenía Giovanni cubriendo la pelota, y el árbitro dice, señor, juegue limpio, juegue fútbol, ahí la tiene Saúl, el viroleño, le dice 7 para atrás, está muy cerca a ella, que haga, se haga para atrás, no se mueve, ahí está encima, juega por la derecha con José, le llegó a meterle la plancha a este jugador, bloqueó el tiro que iba de José, José con la pelota, buscaba Giovanni, allá le metía otra plancha a un jugador de zapatos verdes, muy violento, este equipo demasiado violento, creen que son niños o adolescentes, ya son viejos, bueno, allá, la pelota sale, FC, sácate con Luca, otro empujón, otro empujón, y Giovanni dice, señores, ¿qué les pasa?, y le voltea a ver al técnico, le dice, hey, decile a tus muchachos que jueguen fútbol, que no sean chucos para jugar, empujando por detrás, qué bárbaro, vemos pues la liga de 50 años, supuestamente tienen que jugar tranquilos, a no lesionar a los jugadores, pero este equipo, por eso es que va ganando, aquí juegan ellos, un fútbol rudo, nada de deporte, de fútbol limpio, de toque FC, sácate con Luca, tiene la característica de jugar limpio, jugar buen fútbol, Alfredo, con la pelota, para Saúl, que trataba de tirarlo, pero que no se le veía un balazo, de Sergio, que el portero uruguayo, la tuvo que sacar del ángulo inferior izquierdo, donde tejen las arañas, tiro de esquina, FC, ha cobrado un tiro de esquina, le venía un balazo, un cachimbazo de izquierda, que el portero, con buen reflejo, sacó ese pijazo que iba adentro, Giovanni, con la pelota, lo marca entre él, le sacaron la pelota, viene avanzando, le ocupa uruguayo, se va a matar, tira, gol, se abre el marcador en una descolgada, el jugador entró por la banda derecha, tenía el espacio, no le salió la marca, el defensa, se perdió el defensa, izquierdo, el portero, solo la vio pasar al ángulo inferior izquierdo, se abre el marcador, 1 a 0, a favor de la lepra, al minuto 7 y medio, primer tiempo, está ganando el equipo uruguayo, 1 a 0, al minuto 7 y medio, primer tiempo, FC, parecía que estaba bastante encimando, pero la pelota, vino el equipo uruguayo, una contragolpe, pudo abrir el marcador, y ahí venía otro tiro, ahí Alfredo, parece que hay un gran hueco por la banda izquierda, el equipo uruguayo pues está aprovechando esos errores, ahí venía otra plancha, el jugador, el zapato verde, mete la plancha, Giovanni tuvo que mejor sacar la pierna, lanzar a las piernas y las rodillas, venía un tiro a Giovanni, a la derecha, un poco desviado, sale rápidamente el equipo uruguayo por la banda izquierda, juega para atrás, se paga a Giovanni en medio, bloquea, allá está encimando el número 4, Sergio y Giovanni, venía un balón, al número 7, que tiró un balazo completamente desorbitado, para afuera, 1 a 0, el marcador, primer tiempo, estamos acá pues en Toronto, Ontario, Canadá, en la Liga Unión Latina, en la categoría de mayores de 50 años, los canosos, los pelones, los viejitos, se juegan 20 minutos por cada tiempo, ahí vemos, Sergio, trata de filtrar una pelota, la remata, el equipo uruguayo viene en el contragolpe, 3 contra 2, tiraba, una pelota elevada, desviada por la izquierda, Alfredo el portero, tranquilo, toca con Saúl, Saúl con Giovanni, ve la marca, juega para atrás, inteligentemente la tiene José de San Lorenzo, con el número 4, buscaba a Giovanni, Sergio la pelota, la remató el uruguayo, viene Saúl con Giovanni, la tiene Giovanni, se perfila, toca a la derecha, allá la estaba tocando, con el número 4, con Sergio, una buena jugada, de primera intención, el partido se está poniendo más sano, más tranquilo, menos patadas, menos empujones, eso es lo bueno, estamos viendo buen fútbol, aquí podemos decir, buenos equipos, ahí venía un toque muy suave, el jugador la cubre, la pelota sale, FC con la pelota, saque de banda, juega para atrás, serio para San Lorenzo, el de San Lorenzo, José, toca para atrás, para Saúl, Saúl filtra una pelota, la tiene Adrián, se daba vuelta, lauda pudo cruzar, donde estaba José Solito, al otro lado, viene el portero, tira de portero a portero, allá vemos a Antonio, que viene tarde, ya se está poniendo la camisa, el otro cambio de FC, que ahora tenemos un cambio, está mejorando, viene la lepra, por la derecha, buscaba en medio, la da mal, la recupera, la dio mal Saúl, ahora, enfrenta el marco, un error, de defensa, de cubrimiento, regalamos la pelota, el equipo viroleño, acaba de regalar otro gol, que el delantero, estaba completamente, solo, enfrenta el marco, al minuto diez y medio, se pone el marcador, 2 a 0, a favor, de la lepra, de Uruguay, equipo formado, por 100% uruguayos, todos, podemos ver, el fútbol suramericano, venía un tiro, que remata el portero, viene la lepra, rápidamente, allá, José la tiene en medio, la controla, busca opciones, Adrián, con Alfredo, para Saúl, de pecho, toca para Sergio, Sergio, busca por la derecha, no hay nadie allá, la pelota muy levantada, la baja de pecho, nuevamente con Adrián, con Saúl, toca de primera, la tiene Giovanni, y la pega, un gran golpe, los tobillos, que lo tumbaron, este jugador, ha venido a dar patadas, a lesionar a jugadores, parece carnicería, el árbitro no saca ni la lengua, no tiene tarjeta amarilla, ni roja, ahí se merecía, una tarjeta amarilla, a este jugador, que es demasiado, una jugada demasiado, fuerte, jugador golpeado por detrás, cubriendo la pelota, es Favol, tarjeta, golpe a los tobillos, tan caros los tobillos, la lepra, sale jugando con Luis, el defensa, manda una pelota elevada, la cabecea, Alfredo, y le llega, a un jugador, que remata violento, Alfredo estaba bien ubicado, la saca, y venía otro remate, que lo saca, el equipo, la lepra, se juegan ya, 12 minutos, del primer tiempo, está ganando, la lepra 2 a 0, al equipo, FC, Sacateco Luca, estamos en, Dunview, Secondary School, la ciudad de Toronto, Canadá, la ciudad más grande, de Canadá, aquí está la Liga Unión Latina, muchos equipos, de jóvenes, de mujeres, mayores de 35, y mayores, de 50 años, con dos jugadores, de 45, 401, y Kill, la intersección, una cuadra al norte, de Wilson, sobre Kill, mano derecha, encontramos, Dunsview, Giovanni, giro perfecto, tocando la pelota, allá le metían, otra pierna, lo tiran a la lona, el árbitro dice, juegue, no hay sangre, quiere ver lesiones, quiere ver, eh, sangre el árbitro, Giovanni le dice, pita bien, que te pasa, ya no somos hipote, esos, esos golpes duelen, lastimosamente, pues, no agarran la onda, se trata de divertir, a la edad de 50 años, pero, parece que vienen, a largas rotazos, punta de pie, por detrás, este equipo, pues, no, no parece, eh, buen fútbol, o sea, no, no refleja, el buen fútbol, que debería de tener, este equipo, ya que, pues, va llevando, eh, la posición, en primer lugar, es bonito, ver un partido, cuando se juega, fútbol, de toque, evitando, el, el golpe, al contrario, por detrás, cuando está cubriendo, la pelota, eso es lo que estamos viendo, aquí está el video, está claro, cosa que, deberían los árbitros, de ver estos partidos, después, para corregir, porque pueden haber pleitos, claro, pueden haber pleitos, 14 minutos, ganando 2 a 0, la lepra, primer tiempo, FC, encima, tocando la pelota, vemos Alfredo, agarre el espacio, casi está a la media, el equipo uruguayo, se ha encerrado atrás, esperándolos, allá la dio mal, Saúl, el defensa, uruguayo la saca, menos mal, saque, de banda, para FC lo hace, lo tiene Saúl, va a tirar, la pelota, la remata, el defensa, y venía un cañonazo, de en medio, el portero, mal ubicado, se regala, otro gol al minuto, 14 y medio, la lepra, está ganando 3 a 0, realmente, pues, hay, un hueco, ahí en medio, y el portero, mal ubicado, se regalan pelotas, allá Adrián, estaba regalando, la recupera Saúl, va a tirar, zurra, la pelota, pasó rozando, por la punta, por el paral izquierdo, allá viene la lepra, tratando de salir jugando, tranquilo, van ganando, no hay prisa, 3 a 0, el marcador, ya al minuto 15, faltan 5 minutos, para que termine, el primer tiempo, allá vemos, a Javier, esperando cambio, ya Giovanni, ya lo vio, y le dice, ya vas a entrar, ya Giovanni, se daba un giro, perdió la pelota, venía un tiro, que estaba ahora, si estaba bien ubicado, Alfredo, logró detener, ese balazo, que iba adentro, primera vez, que se encuentran, estos dos equipos, en este torneo, de indoor soccer, la última vez, que se enfrentaron, fue en el verano, una contundente, victoria de FC, de 3 a 0, a este equipo, en el verano, ahora pues, es la primera vez, que se encuentran, está cerrando, la primera vuelta, del torneo, o sea, que ya, ya se jugaron, con los cinco equipos, y ya la pues, el próximo, va a ser, el primer juego, de la segunda vuelta, 6 equipos, de Super Master, Plus 50, deberían de haber más, hay mucha necesidad, los jugadores, manifiestan, pues, que jugar fútbol, a la edad de 50 años, es una bendición, es algo que mantiene, la condición física, excelente, evitando los golpes, obviamente, y también, teniendo, una buena dieta, para ir botando, las libras, que están de más, libras, que no vienen, a ser nada bueno, al cuerpo, a la edad, ya, de 50 años, deberían de haber, más equipos, para, que la comunidad, tenga, la diversión, de jugar, lo que tanto, les gusta a todos, lo que traemos, de nuestros países, la tremenda experiencia, del fútbol, bueno, ahí venía, FC, saque de banda, para FC, saquete con Luca, viene José, la tiene José, trataba de tirar, y allá, le llegó el defensa, le sacó la pelota, el mismo, José, saque de banda, para el equipo, la lepra, allá la tiene Luis, lo marca Giovanni, con su portero, el equipo, Viroleño, parado en medio, muchos errores cometidos, permitieron los goles, tres goles, allá viene el portero, se vino adelante, la pasa Luis, toca por la izquierda, venía otro toque, la saca, ya se incorpora, Antonio, aquí lo vemos, número 10, Antonio, allá Saúl, buscaba Giovanni, se la dio muy fuerte, muy, no a los pies, no la pudo, encontrar, saque de banda, allá en medio, donde está la mesa, donde está poniendo los goles, ahí vemos al encargado, de poner los goles, de cada equipo, la mesa general, la lepra, juega para atrás, el portero, están ganando, no hay problema, la están tocando, la están bailando, tres a cero, está ganando, primer tiempo, minuto 18, la tiene Adrián, tocaba, muy corto a Giovanni, no le llegó, aprovechó el uruguayo, trataba de hacer una jugada, por la derecha, Saúl le sacó la pelota, tiro de esquina, para la lepra, juega para atrás, José lo marca, la pelota ya había salido, la tiene Giovanni, la viene Giovanni, va a tirar, y la pelota, le salió para afuera, allá venía un contragolpe, Alfredo se adelanta, ahí vemos a Antonio, Antonio tocando la pelota, la recupera, viene Giovanni, va a tirar, el portero estaba ahí, donde debe de estar, y la pelota, la quitó, venía acá, otro gol regalado, se anota el cuarto gol, en una, salida, algo apresurada, de Alfredo, se anota el cuarto gol, cuando ya estamos por terminar, venía un, cachimbazo, de Antonio, de media cancha, el portero la saca, córner, minuto 19, 4 a 0, gana, la lepra, venía acá, vemos pues que, hay un poco de descontrol, en la saga, y el portero, FC, sacate con Luca, allá está descansando, Sergio, tiene el cambio, por Adrián, se incorpora, Antonio, buscaba Giovanni, se le adelanta, el defensa, le sacó la pelota, ahora tiene Sergio, juega con Giovanni, Giovanni para atrás, con José, tocando la pelota, ahora la tiene Antonio, busca Saúl, Saúl no la pudo, recibir bien, Giovanni la está peleando, gol, golazo, gol, del equipo, de Zacate, con Luca, Giovanni, de Viroleño, le toca la pelota, Saúl, le toca la pelota, Saúl, al ángulo inferior derecho, metiendo el gol, de FC, Zacate con Luca, y termina, el primer tiempo, 4 a 1, el marcador, el mejor gol, de la mañana, el mejor gol, de este primer partido, FC Zacate con Luca, una excelente jugada, golazo, 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 ya los equipos, tomaron agua, está por comenzar, el segundo tiempo, juega para atrás, ahora tenemos a la lepra, en la cancha sur, a la derecha, de su pantalla, y el equipo, de Zacate con Luca, La Paz, El Salvador, FC Zacate con Luca, en la cancha, norte, o sea, al lado izquierdo, de su pantalla, Alfredo, toca, para Saúl, Saúl, buscaba a Antonio, un poco elevada, la pelota, sale, a la mitad de la cancha, saque de banda, para la lepra, recuerden, los saques de banda, se hacen a ras de piso, una nueva modalidad, acá, en el fútbol de sala, estaba rechazando, una pelota Antonio, que está ahora, de defensa izquierdo, vemos allá, Sergio, dirigiendo su defensa, Adrián, el jamaiquí, no ha salido, a descansar, está allá, cerca de la mesa, viendo la jugada, ahora la tiene, Saúl, toca para igual, un cachimbaso, le salió, algo elevadito, fácil para el portero, le sacó a corner, un balazo, que iba adentro, tiro de esquina, Giovanni, para atrás, la tiene, Antonio, busca en medio, no hay nadie, ahora, viene Martín, número 6, hace una mague, hace otro, ganaba la línea, izquierda, tiró al ángulo inferior, al primer palo, remató Alfredo, hubo otro doble remate, y la pelota, saque de meta, para el equipo, FC, sacate con Luka, pelota comprometida, en medio, la regalaron nuevamente, allá, la recupera Sergio, la controla, lo marca Martín, le saca la pelota, y, menos mal, tiró para afuera, este jugador, anda bien listo, como decimos en El Salvador, bien abusado, Alfredo, el portero, jugando, con Sergio, nuevo jugador, del equipo, FC, sacate con Luka, ahora es incorporado, toca por la izquierda, con Antonio, le estaba dando a Giovanni, la Giovanni la perdió, venía una jugada, de primera, el portero, queda sin, su defensa, y se anota, el 5 a 1, en el segundo tiempo, y al minuto, 22, y medio, de la segunda parte, se incorpora Adrián, el chamaikino, Sergio, ahora, abría, con Antonio, la pelota muy adelantada, no la alcanzó, tranquilo, a la otra, te la doy más tranquilo, le dice, la lepra, jugando para atrás, el altote, Luis, juega con su portero, el portero, la toca, ahora van por la línea, trataba de hacer una jugada, por la izquierda, el defensa la saca, a tiro de esquina, estuvieron cerca, todavía sigue ahí, un problema, de marca, atrás, los jugadores están entrando, sin marca, el marcador, 5 a 1, a favor de la lepra, en el segundo tiempo, Sergio, con Giovanni, la tiene Giovanni, se impulsa, buscaba, tocarla con Adrián, hizo un amague, y le adivinó, Luis, le saca la pelota, córner, vemos los aficionados, que vean, aquí entrando, a las graderías, este es el primer partido, de este día sábado, a las 12 del mediodía, algo temprano, parece que, los suramericanos, quieren ver el partido, ahora en la tarde, del Boca Juniors, River Plate, con mucha razón, pues, tempranito, se están haciendo, sacando su compromiso, acá en la Liga Unión Latina, que está bueno, acá, por la ciudad de Toronto, ya un frío, extremo, bastante frío, temperaturas, bajo los cero grados, pero acá, pues, estamos calentándonos, en el fútbol de sala, la lepra, ganando 5 a 1, minuto 24, venía una jugada, de pared, el equipo viroleño, está marcando, todo el terreno, tratando de descontar, allá, venía Giovanni, lo marcan 2, ahora la tiene el portero, de la lepra, la dio, equivocada, la pelota la saca, la tiene Saúl, toca con Giovanni, y va a tirar la pelota, le salió de viadarras de piso, todavía anda bastante malo, de la rodilla derecha, está recuperándose, del tranconazo, que tuvo con Palomo, cuando jugaron contra El Salvador, por eso es de que, las lesiones, a esta edad, tratan, tardan en sanar, por eso es bueno, jugar para divertirse, sin golpear a nadie, Saúl, pierde la pelota, la vuelve a recuperar, allá, Saúl le metió la pierna, y el jugador cayó al suelo, el árbitro no pita nada, se le olvidó el pito, necesita lentes, viene Uruguay, por en medio, lo marcan 2, se detiene, busca opciones, toca con Martín, número 6, lo marca Sergio, lo está encimando, ahora con Luis, buscaba en medio, encuentra, al delantero, que tira un balazo, pero le sale, desviado para arriba, minuto 26, de 40 minutos total, segundo tiempo, ganando la lepra, tranquilamente, 5 a 1, muchos errores, de la saga, del equipo, de Zacate con Luca, el portero, tocándola, con Sergio, Sergio le dice, levanta la mirada, busca opciones, encuentra Adrián, Adrián la regala, ahí, viene a recuperar Alfredo, la pelota la choca, en Martín, saque de banda para FC, Saúl, con Antonio, buena pared con Giovanni, la tiene Giovanni, buscaba Adrián, Adrián trataba de hacer una pared, la dio mal, la chocó con el jugador, se pierde el avance, estaba muy bueno, allá salió Alfredo, fuera del área, parece que le tocó la pelota, en el codo, tiro de esquina, viene un cabezazo, un cabezazo, de una centralización, buena centralización, que hacía Martín, el portero estaba ahí, Giovanni, y de cabeza, recupera para, allá lo está marcado, le mete el tanque, Luis, no, si medio le metí el pie, lo va a quebrar, bueno, Antonio con la pelota, la dio mal, la recupera Martín, por la derecha, llega rápidamente, Sergio Salvarra, este jugador que está de frente al marco, 5 a 1, el marcador, minuto 27, a punto de terminar el partido, viene otro balazgo, gol, el equipo uruguayo, está marcando el 6 a 1, al minuto 27, del segundo tiempo, había otra llegada por en medio, allá tratando de ordenar, Sergio, toca con Giovanni, se da vuelta, lo marcan 2, le sacan la pelota, allá trataba de salir jugando por la derecha, el equipo uruguayo, pierde la pelota, el árbitro dice, señores, la pelota es para la lepra, bueno, saque de banda, a la mitad del terreno, la va a hacer, hace temas para atrás, la choca con Antonio, otro saque, nuevo saque, rápido, la da ahí, la recupera Adrián, la dio mal, la vuelve a tener Luis, viene Luis, va a hacer la centralización, mete el pie, Saúl, y salva, Giovanni, ahora tocándola, no le entendió la jugada, Saúl, allá la recupera Saúl, con Giovanni, viene Giovanni, y va a tirar, hace una mague, la pelota se le fue, trataba de buscar, jugar con Saúl nuevamente, pero no pudo, controlarla, allá venía un ataque, de rapidez, Martín, le pasa la pelota, Luis, el alto del partido, y anota el 7 a 1, en un contragolpe, que también, pues, la saga, se descontroló, y el portero, no pudo salir, rápidamente, allá vemos, pues, tratando de solucionar, el problema, viene un cambio, improvisado, se va a quedar, Antonio, a la portería, y va a entrar, de jugador de cancha, Alfredo, allá están buscando, una camisa, de otro color, Antonio decide, darle vuelta a la camisa, ponérsela al revés, para que no sea igual, a los jugadores, y tener la distinción, lo que es el portero, con el jugador, Saúl, con Sergio, círculo central, con Giovanni, Giovanni toca, al espacio, con Adrián, ahora Adrián, se da vuelta, lo marca, le saca la pelota, limpiamente, saque de banda, para FC, lo hace, lo tiene Sergio, la dio mal, la equivocada, Martín, allá lo está marcando, Saúl, recupera, Sergio, trataba, de hacer una pared, con Giovanni, la levantó, fácilmente, el defensa, la remató, saque de banda, para FC, lo hace, Antonio, buscaba Adrián, Adrián la está peleando, la tiene Giovanni, de pecho, ahora busca, a Sergio, la pelota, iba de elevada, y sale, por la banda, saque de banda, para el equipo de la lepra, que está ganando 6 a 1, en el segundo tiempo, y a 30 minutos, menos de 10 minutos, para que termine el partido, ahora vemos a Alfredo, jugando de volante, tratando de organizar, un poco ahí, con Sergio, parece que se viene, delantero derecho, allá están llegando, jugadores ya, que van para el siguiente partido, tarde deportiva, fiesta deportiva, hasta las 8 de la noche, acá, en Dunsview, Secondary School, o sea, el bachillerato, una escuela, bachillerato pública, con amplio parqueo, aquí venden, pupusas, panes rellenos, mango picado, bebidas, se viene a pasar, un buen momento, 5 dólares la entrada, parqueo gratia, allá Giovanni, estaba recuperando, una pelota de cabeza, le llegó Adrián, la pelota sale, el álbitro dice, señores, esta pelota, es para el equipo uruguayo, juega para atrás, con su portero, el portero habilidoso, ha quitado varios tiros, de gol, pierna izquierda, ya, estaba, Alfredo rechazando, Saúl, toca de primera, goolazo, FC Zacate, Coluca, le dio una gran, papeada al equipo, uruguayo, los dejaron parados, no la vieron pasar, el que vino a debutar, esta tarde, Sergio, acaba de anotar, el segundo gol, el mejor gol, del de la tarde, 6 a 2, el marcador, al minuto, 32, FC, ahí, nos mostró, una gran técnica, de tres toques, para, anotar, el segundo gol, y ahí veíamos, otro gol, de la lepra, por parte, del habilidoso, Martín, que la cruzó, al segundo palo, marcando, el 7 a 2, al minuto, 32, el partido, se está poniendo, bueno, ahí, Alfredo, la estaba regalando, recupera, Saúl, viene avanzando, hace una mague, va a tirar, el portero, ahí estaba, hincado, y venía el remate, teníamos a Sergio, Giovanni, Saúl, enfrente, una pelota, que iba adentro, casi se daba, el tercer gol, del equipo, de Zacate, con Luca, allá, Alfredo, tocando, con Antonio, toca, con Adrián, Adrián, trataba de llevar, número 10, no pudo, compromete, la jugada, allá, la está recuperando, Giovanni, un buen pase, para Saúl, Saúl, enfrente, trataba de colocársela, al ángulo inferior derecho, le adivinó el portero, le sacó la pelota, con el pie, o parece que no, no entró, allá venía la lepra, también allá, rápidamente, el contragolpe, se salva nuevamente, allá, Antonio, sale jugando por la derecha, con Adrián, regresa para Antonio, Antonio, ahora toca con Sergio, abre con Alfredo, cambiaba de juego, la daba, medio equivocada, recuperó a Adrián, ahora Saúl, en medio de dos, la pelota, no la pudo cruzar, Giovanni está en medio, allá, la tiene Antonio, la pelota, la pelea Alfredo, la recupera Adrián, al círculo central, toca en medio con Sergio, Sergio toca para atrás, para con Antonio, Antonio, el portero, salió jugando, la tiene Giovanni, Giovanni buscaba opciones, lo marcaron dos, la dio mal equivocada, la pelota, número diez, juega para atrás, con Luis, allá Giovanni, le fue a sacar la pelota, 7 a 2, el marcador, segundo tiempo, por minuto treinta y tres, ganando la lepra, ahora viene una pelota al espacio, recupera Antonio, la tiene Adrián, toca de primera con Saúl, buscaba Giovanni, le sacó la pelota a Luis, se viene el ataque, la pelota se pierde, por la línea final, cuando ya se juegan, treinta y cuatro minutos, se puso bueno el partido, más sano, menos golpes, más fútbol, esto está bueno, allá vemos el portero, número veintidós, se ha venido afuera, quiere echar su gol, allá, Luis, se trata, la pelota la tiene, la tenía Martín, completamente solo, en el círculo del área, enfrente de la portería, marca el ocho a dos, al minuto treinta y cuatro, falta de cobertura, falta de marcación, ahí en medio, se les durmió el pajarito, allá Giovanni, tocaba para atrás con Saúl, abre con Sergio, toca de primera con Alfredo, Alfredo levanta la vista, la tiene Giovanni, ahora Giovanni toca, con Sergio va a tirar, el portero, vuela, la pelota iba desviada, va al palo derecho, otra buena opción, Giovanni marcando, la hora tiene Martín, Martín por la banda izquierda, se frena, hace una mague, busca opciones, controla la pelota, lo marca Saúl, juega para atrás con Luis, ahora Luis, buscaba Alfredo, Alfredo la recupera, la tiene Sergio, enfrente del marco, la tiene Saúl, la pelota la logró sacar, Luis, tiro de esquina, al minuto treinta y cinco, enfrente de la portería, FC tenía bastante opciones, Sergio va a tirar, se da vuelta, la pelota, la vuelve a rematar, el portero, un tiro que iba adentro, otro, nuevo tiro de esquina, allá lo están marcando Luis, la pelota, ahora se convierte, en saque de banda, para el equipo, rojo con negro, ahí la tiene Antonio, con Giovanni, la para, tranquilo, ve opciones, controla la pelota, lo marca, Martín, jugando la de Giovanni, tranquilamente, de puro toque inteligente, el equipo viroleño, nos está, dando clases de fútbol, a este equipo, que comenzó dando patadas, bueno, allá, la recupera la lepra, la pelota que pega en el tubo, la recupera Adrián, la regó la Omal, otro regalo, del equipo, parecía, que sí, que no, y se marca el número nueve, al minuto treinta y seis, Giovanni, trataba de tirar, ahí lo bloquea bien, el defensa, se viene al ataque, recupera Alfredo, venía otro remate, Martín para arriba, a punto de terminar el partido, ahora la está tocando, por en medio, FC, abre por la izquierda, la nueva para en medio, con Alfredo, allá la pelota, la dio en medio, de dos jugadores, está rechazando, y vemos que están entrando ya, los jugadores que van para el siguiente, más con, pita el árbitro, se da en la mano, juntos como hermanos, todos somos cheros, no pasó nada, borrón y cuenta nueva, termina el partido, buen partido, bastante emocionante,